¡Hola arañitas! Les doy la bienvenida un día más a mi canal. Si te gusta mi trabajo, recuerda suscribirte y activar la campanita porque eso ayuda mucho al canal. El día de hoy les traigo un personaje mini-mini que les debí hace rato, y es el soldado de Squid Game, o el juego del calamar. Tenía pensado hacerlo antes, pero como saben estuve trabajando en hartas cosas, así que hoy día por fin está aquí, y decidí hacerlo en versión mini-mini porque sé que a ustedes les gusta mucho esa colección. Y además es súper útil, ideal para llavero, para venderlo, para un regalito, así que hoy nos haremos a este pequeño. Así que los materiales que necesitamos son, yo ocupé hilo de algodón de 4 hebras, color negro y rojo, y por eso también utilicé mi crochet de 2,5 milímetros, pero ustedes tienen que elegir el número de su ganchillo acorde al grosor de hilo que van a utilizar. También vamos a usar relleno, por supuesto, y aquí decidí hacer el dibujo con un poquito de lana acrílica blanca, y ocupé estas agujitas para afiltrar. La primera vez que las usaba y me gustó bastante el resultado, así que voy a usar eso. Si ustedes no tienen, simplemente lo bordan con un hilito blanco y listo. Igual son súper baratas, a mí me costaron como 700 pesos aquí en una tienda en el centro. Así que si quieren probar, es bien fácil y me gustó harto. Bueno, a este todavía no le pongo llavero, pero si ustedes también tienen su argollita de llavero, el gorrito se puede sacar. Así que, bueno, también aquí me hice a mí misma como jugadora. Así que si ustedes quieren que les enseñe a ser este mini jugador personalizado, para que ustedes aprendan a personalizar su muñequito, comenten abajo con un corazón verde. Si juntamos muchos corazones verdes, les voy a hacer el siguiente video aprendiendo a hacer al jugador personalizado. Así que ya saben, si quieren su mini jugador, dejen muchos corazones verdes abajito en los comentarios. Y nada, nos vamos con el paso a paso. Bueno, vamos a empezar haciendo los piecitos en color negro, y haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, uy, y 6. Ajustamos nuestro anillo mágico. En la vuelta número 2, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 9 puntos bajos. En el último aumento, vamos a hacer el cambio de color al rojo. Y vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos durante 3 vueltas seguidas. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto. 3 vueltas seguidas. Bueno, aquí terminé la primera pierna. Y tenemos que hacer, por supuesto, 2 exactamente iguales. En la primera vamos a rematar y vamos a cortar el hilo cortito. Y en la segunda no, porque ahora vamos a unir las piernas para continuar con el cuerpo. Entonces, aquí terminé. Vamos a hacer una cadena al aire, sueltecita, para que después no nos cueste hacer el punto ahí. Y nos vamos a enganchar en la siguiente pierna. Aquí. Y vamos a hacer los 9 puntos bajos de esta pierna. Ahora en la cadenita que hicimos al aire, vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Y nos pasamos a la siguiente pierna. Y tejemos los 9 puntos bajos de esta pierna. Y hacemos el último punto en la hebrita de aquí, de la misma cadenita. Ahí. Y terminamos con 20 puntos bajos. Entonces, aquí voy a usar este mismo hilo para marcar. Y en esta vuelta que sigue, vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia dos veces y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Aquí voy a hacer la última disminución y voy a cerrarla con el color negro para hacer el cinturón. Y ahora en esta vuelta voy a repetir los mismos 18 puntos bajos de la vuelta anterior, pero en color negro. En el último punto vamos a volver a cambiar a color rojo para seguir tejiendo el cuerpo. Y en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Y vamos a ir aprovechando de esconder estos hilitos. 4 puntos y una disminución por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 15 puntos bajos. Recuerden que tenemos que ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Y en esta vuelta vamos a repetir los mismos 15 puntos bajos de la vuelta anterior. En la vuelta que sigue vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. En esta vuelta vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos de la vuelta anterior. En la vuelta que sigue ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 9 puntos bajos. En la última disminución vamos a hacer el cambio de color al negro para continuar con la cabecita. Y en esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Como en la vuelta anterior teníamos 9 puntos. Debemos terminar esta vuelta con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta que sigue vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer la secuencia de 7 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 27 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer 4 vueltas repitiendo los mismos 27 puntos bajos. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 4 vueltas seguidas para darle la altura a la cabecita. Bueno, aquí terminé las 4 vueltas y ahora vamos a hacer la secuencia de 7 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta. Y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Y vamos a rellenar la cabecita. Aquí ya rellené la cabecita. Y ahora vamos a hacer en esta vuelta un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Y terminamos de cerrar con la aguja. Aquí terminé y ahora vamos a cerrar con la aguja tomando la hebra de adelante del punto y apretamos. Y así vamos a pasar por todos los puntos de la vuelta. Y así ya está terminado el cuerpo. Así que ahora vamos con las siguientes partes. Bueno, ahora vamos a hacer los bracitos y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ajustamos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. En el último punto vamos a hacer cambio de color al rojo. Y vamos a seguir tejiendo con este color. Vamos a hacer 3 vueltas repitiendo los mismos 6 puntos bajos, pero en color rojo para hacer el bracito. Bueno, aquí terminé las 3 vueltas en color rojo y estos bracitos como son tan pequeñitos no los vamos a rellenar. Simplemente ahora vamos a cerrar al medio tomando el punto que sigue y el de atrás. Así. Y hacemos punto bajo. Uno y otro más. Y ahí cerramos el bracito, hacemos una cadenita y dejamos hebra para poder coser el bracito. Y por supuesto tenemos que hacer dos exactamente iguales. iguales bueno ahora vamos a hacer la capucha y vamos a empezar con nuestro anillo mágico de 6 puntos bajos 4 ajustamos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos o sea que vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos la vuelta 6 y la 7 vamos a repetir los mismos 30 puntos bajos o sea vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante dos vueltas seguidas bueno aquí terminé las dos vueltas de 30 puntos y ahora terminada la vuelta hacemos una cadenita giramos y aquí vamos a tejer 26 puntos bajos ahí terminé los 26 puntos bajos y aquí volvemos a hacer una cadenita giramos y tejemos otra vez 26 puntos bajos aquí terminé y por tercera vez vamos a hacer lo mismo cadenita giramos y repetimos los 26 puntos bajos y esta ya es la última vuelta de la capucha y terminé la vuelta hacemos una cadenita y dejamos hebra para poder coser la capucha en el cuerpo de nuestro muñequito y así está lista así que ahora vamos a ensamblar a nuestro muñequito antes de ensamblar piezas vamos a hacer los detalles y con hilo negro me voy a enganchar aquí justo en la mitad de las piernas desde abajo vamos a hacer la línea del cierre hasta arriba simplemente vamos a hacer una línea aquí y lo vamos a esconder en el hilo negro de la cabeza así y con rojo vamos a hacer los detalles del cinturón simplemente vamos a hacer una línea roja cruzando el cinturón y otra aquí así y también voy a hacer una acá atrás ahí está entonces antes de hacer el dibujo de la carita voy a poner la capucha aquí yo les tiro un poquito para que quede como suelta y le va a quedar justo el espacio ahí en el cuello y estas dos puntas la vamos a fijar en los laterales aquí y aquí entonces vamos a coser por esta orillita para que el gorrito se pueda sacar y los bracitos como siempre aquí abajito de la capucha pegaditos al cuello vamos a coser los bracitos ahí y luego voy a hacer el dibujo para que quede bien proporcionado con la capucha así que me voy a coser estas piezas y volvemos a terminar nuestro soldadito bueno aquí ya cosí las piezas y marqué aquí un triángulo porque este ya hice el cuadrado así que voy a hacer el triángulo siempre fijándonos que quede más o menos parejo y aquí voy a poner mi acrílico la lana y simplemente hago esto para marcar este a mí se me ocurrió hacerlo así porque como les dije nunca había trabajado con este material pero es bien fácil y aquí simplemente que ya tenemos marcado tomamos la agujita que tiene como unas cositas ahí y empezamos a hacer esto y solo se va pegando entonces si ustedes no tienen esto o no quieren hacerlo con esto simplemente vamos a bordar como siempre con un hilito blanco y voy a terminar toda la vuelta y simplemente hacer lo mismo todo el rato con paciencia, con cuidado y listo y bueno arañitas así queda terminado el soldadito espero que les haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el siguiente video bye bye